A orillas del río Bravo, en una siena escondida La orilla de la mato asombro, porque ya no la creía Y con otra iba a casarse No más porque las volvían Hallaron los cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era que pidió que el prometido de estela En el otro de la huracaniza La maestra de la escuela La última vez que se dieron Ella en un rato y al par Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Era cuestión de esperar Tú no puedes hacer eso ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonar Después que pedí mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme En el día de concesor Tengo a mi novia feliz Tengo a mi novia feliz No salga No salga hasta la hermana Y su muerte muy sequita Y de la bolsa de su abrigo Solo una escuadra cordita Con ella le dio sencillo Luego se va con la ubrida